Todo a su debido tiempo. Antes tengo una pregunta para ti. Yo también. ¿Por qué deseas aprender este Zoom? Para matar a Alduin. Sí, me gusta este mundo. Prusa. Es una razón tan buena como cualquier otra. Hay muchos que comparten ese sentimiento, aunque no todos. Hay quien diría que todo debe llegar a su fin para que lo siguiente pueda suceder. ¿Es acaso este mundo un simple huevo del siguiente calpa? ¿Limboquín? ¿Acaso impedirías que el siguiente mundo llegase a nacer? Pues obviamente, sí, no tengo idea, no soy filósofo, así que vamos a decir esto. ¿Vas? Una respuesta razonable. Ya ves, soy todo un filósofo. Obviamente. Eres un dracón. ¿Qué eres cool? Aquellos que intentan precipitar el final, pueden acabar retrasándolo. Y aquellos que se afanan en atrasarlo, pueden estar propiciándolo. Ya has satisfecho mi debilidad por la conversación, Krosis. Ahora responderé a tu pregunta. Oh, ¿cómo sabías que tenía una pregunta? ¿Sabes por qué vivo aquí, en la cumbre del Monaven? No sé. ¿Lo que vosotros llamáis la garganta del mundo? Ah, pues no sé, no sé. ¿Por qué te gusta el frío y estar solito? No, los dragones de su... Sí, esto suena estúpido. Ah, ya sabía, era obvio. Barucht Unslath. Tal vez ya nadie salvó yo, recuerde cómo lo derrotaron. Yo sí. Así, puff, lo derrotaron. Sí y no. No, Big Nusnicron. Alduin tampoco fue derrotado realmente. De haber sido así, no estarías hoy aquí buscándole para derrotarle. Wow, eres inteligente. Los nórdicos de aquella época usaron el desgarro de dragones para paralizar a Alduin. Pero no fue suficiente. Ok, mulaj unslath. Ok, mulaj unslath. Fue el kel. El pergamino antiguo. Lo usaron para... Para desterrarlo y dejarlo a la deriva en las corrientes del tiempo. Un pergamino... Ay, me equivoqué la tecla. ¿Qué dicen los acentros? Ancestros... Ah... Oh... Oh... Suena interesante. No fue intencionadamente. Algunos deseaban que se marchase para siempre. Perdido para siempre. Meye. Yo sabía lo que pasaría. Tidbo Amatib. El tiempo siempre avanza. Algún día él reaparecería. Por eso siempre he vivido aquí. Llevo esperando miles de vuestros años mortales. Sabía dónde reaparecería. Pero no cuándo. Oh... Que me ayuda todo esto. Tid Krent. Aquí el tiempo se quebró por lo que le hicieron los antiguos nórdicos a Alduin. Si me trajeses ese sekel, ese pergamino antiguo aquí, al Tidagran, a la grieta temporal, con el pergamino antiguo que se usó para romper el tiempo, tal vez tú puedas volver a forjarlo. Ok. Unirlo con el otro extremo de la grieta. Podrías aprender el desgarro de dragones de aquellos que la crearon. Ya lo tengo. Sí, lo completé en una misión que me hacía el cubo de Lexicus o Lexius o algo así. Cuando hice esa misión me dieron el pergamino, así que... Ya lo tengo, jojojojojojo, achievement unlocked. Ok. Lo tienes. Sí, soy bien pro. El Kel. El pergamino antiguo. Aquí está. Tid Krent. Galos. El tiempo se estremece con solo tocarlo. No cabe duda. Terri. Entonces ve. Cumple tu destino. Salta un aparato. Lleva el pergamino a la grieta temporal. ¿Dónde está eso? No te demores. Alduin estará en camino. No pasará las señales por alto. ¿Dónde es la grieta? Oh, es aquí. Aquí exactamente. Y a ver, vamos a ver. ¿Qué tengo que hacer? Eras localizado el pergamino antiguo empleado por los antiguos héroes nórdicos para lanzar a Alduino hacia nuestro tiempo. Si perdón, ex tiene razón. Si lo leo cerca de la grieta temporal, tendré una visión del pasado cuando los antiguos nórdicos usaron el grito desgarro de dragones contra Alduino. Lo tengo que leer. ¿Estás seguro que es aquí? Ok. Es aquí. Vamos a leerlo. Libros. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, acá estás. Pergamino antiguo. The Elder Scroll. Vamos a leerlo. Oh, no pasa nada. Oh, ya chequeé. Gormley, se nos acaba el tiempo. ¡La batalla! Garzul Thurse Alduin Vokri. Hoy el señorío de Alduin será reinstaurado. Pero me inclino ante tu valentía. Kriv Vodakrin. Ahora muere en vano. Wow, esto es genial. Perdón por no hablar, es que es divertido. Oh, qué cool. Pero ¿por qué veo todo rojo? Quiero verlo todo bien, bro. Un día glorioso, ¿no? ¿No piensas en nada más que en bañar en sangre tu hoja? ¿Hay algo más? El combate va muy mal ahí abajo. Si Alduin no responde a nuestro desafío, me temo que todo estará perdido. Ese no era Alduin. No te preocupas demasiado, hermano. La victoria será nuestra. ¿Por qué vacila Alduin? Nos lo hemos jugado todo con este plan tuyo, anciano. Vendrá. No podrá hacer caso omiso de nuestro desafío. ¿Y por qué debería temernos, incluso ahora? Le hemos hecho sangrar de lo lindo. Cuatro de los suyos han caído tan solo bajo mi arma en el esposo. Pero nadie ha podido aún contra el propio Alduin. Calthor, Sori, Virke. Ellos no tenían el desgarro de dragones. Cuando le derribemos, juro que tendré su cabeza. No lo comprendes. No puedes matar a Alduin como si fuera un dragón inferior. Nos supera. Por eso he traído el pergamino antiguo. ¡Feldir! Prometimos que no lo usaríamos. Yo no prometí nada. Y si estás en lo cierto, no lo necesitaré. Nosotros de Alduin nosotros mismos, aquí y ahora. Pronto lo veremos. Se acerca alguien. Que así sea. ¿Onda? Ya llegó. Oh, ya. ¿Qué has hecho? ¿Qué retornidas palabras has creado? A no disparar, Zundax. Clavaré mis colmillos en su cuello. Pero antes... Pero antes... ¡Dip tu mar! Morirás con temor, pues conocerás tu destino final. Alimentar mi poder cuando vaya a buscarte. ¡Asobe el car! ¡Oh, oh! Ok, ya matenlo, 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 matenlo. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Así ya no lo tengo que matar. ¡Oh, oh! ¡Upsi! ¡Úsalo, úsalo, úsalo! Hermana Halcón, danos tu aliento sagrado para que se oiga este contrato. ¡Vete, demorador de mundos! Con palabras más antiguas que tus huesos, rompemos tu vínculo con esta era y te expulsamos. ¡Estás despejado! ¡Maldwin! Te expulsamos con un grito de todos nuestros compiles. ¡Wow! Simplemente desapareció. ¡El desterrado! ¡Veo más borroso cada segundo! ¿Qué pasa? Ok. ¡Oh, qué cool! ¿Lo tengo que derrotar? ¿Ahorita? No, 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 no. Ah, esto va a ser fácil. Mi vientre está lleno de almas de tus congéneres mortales. ¡No va aquí! Vas a morir. Muere ahora y aguarda tu destino en Sobengard. ¿Ya te puedo matar? ¡Fallaste! ¡Oh, maldición! ¡Llegas tarde al tuir! ¡Oh, oh! ¡Vas a morir! Lo voy a matar desde ahorita. ¡Ah, sí, cierto! Vamos a usar desgarro de dragones. ¡Si lo conoces! ¡Sí! ¡Ah, fallé! ¡Maldición! Vamos, cárgate, cárgate. ¡Muerte! ¡Y muerte! ¡Y guau! ¡No le bajo nada! ¡No, no, no! ¡Ay, quédate, ay, quédate! ¡Ya se va a desbloquear mi grito! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Toma! ¡No! ¡Ya lo usé! ¡Ahora sí vas a morir! ¡Ey, ¿dónde está mi arma? ¡Ahí está! ¡Te voy a matar con esta! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ok, no sirve! ¡Entonces con esta! ¡Toma! ¡Ok, entonces con esta! ¡Porque me estás bajando mucha vida! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡Vas a volver a caer! ¡Eres un meganub! ¡Ja, ja! ¡No puedes contra mí, Alduin! ¡Soy muy pro para ti! ¡Cállate! ¡Y... ¡Cállate! ¡Y... ¡Cállate! ¡Ah, maldición! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás a punto de morir, amiguito! ¡Estás a punto de morir, amiguito! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Y... ¡Toma! ¡Au! 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 ¡Claro! ¡Soy bien profe! ¡Pero yo soy... ¡Alvin! ¡El primogénito de... ¡Y yo soy John Chris! ¡El primogénito de no sé quién! ¡Pero soy John Chris! ¡Y se me puede dar muerte a mí! ¡Y tú... ¡Ni nadie! ¡Lo puedes imponerte a mí! ¡Jijijijijiji! ¡Te sobreviviré! ¡Mira no me matas! ¡Hortal! No me matas, mira, mira, que lupo Ok, vamos a hablar con Partunax Y...